Hola amigos de uvideos.com, estamos aquí nuevamente con el Dr. Marquina respondiendo sus preguntas. Doctor, ¿qué recomendaciones les da a los enfermos que sufren de asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria, pero también tiene un componente alérgico bastante grande. Los tratamientos para el asma se han modernizado muchísimo y son sumamente efectivos. Lo más importante para el asma, el tratamiento del asma, son los esteroides inhalados, que son realmente, tienen muy pocos efectos colaterales y son bastante efectivos en tratar el asma. También la persona puede tener un componente alérgico y puede necesitar también ciertas pruebas de alergia y también ir a través de un proceso de inyecciones de alergia para que mejore la condición. El tratamiento del asma es muy importante que la persona mantenga la disciplina, porque en base a eso es donde va a tener los buenos resultados y va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Muchas gracias doctor y ya saben, si tienen más preguntas, uvideos.com.